Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Termina el 2020, y como cada año, mientras termino de preparar una iniciativa solidaria, en este caso las medallas para la asociación ARAPREM, os hago un resumen de Artualízate. Voy a empezar diciendo que ha sido un año duro para todos. Muchas personas han perdido a familiares y amigos desde que en marzo comenzó la pandemia por el COVID-19. Eso hizo que todo se paralizara, incluso las ayudas solidarias que se hacían y se siguen haciendo desde Artualízate. Son muchas las personas que entran al grupo de Facebook cada día, ya se superan los 7.000. Muchos los que se quedan y deciden crear una comunidad con nosotros. A todos ellos, gracias. También son muchas las personas que se unen a este canal de YouTube para acompañarme día a día. A todos ellos, también, muchas gracias. Os voy a explicar, antes de comenzar a hablaros de todo esto, cómo he hecho estas medallitas para ARAPREM, y es que he utilizado restos de troquelados y de papeles. Es decir, he troquelado dos flores de papel, en el medio le he puesto una flor troquelada en foam adhesivo, he pegado un papel a cada lado decorado, y luego simplemente le he puesto un arbolito de Navidad, que también tenía de los restos de troquelados. Más tarde vais a ver cómo le pongo por detrás una cintita, un adorno para que no se vea esa cintita, y para finalizar, el número 1 y 2, que son los números que se piden desde ARAPREM, porque estas medallitas se entregan a las familias cuando el bebé que está prematuro cumple el primer kilo, y cuando cumple su segundo kilo. Como una especie de manera de ayudarles a seguir haciendo cosas, bueno, pues animándose a que vean que su bebé está superando todo lo que está pasando. Y ahora me pongo a explicar lo que quería explicar en este vídeo. En el factor social o solidario de Artualízate, como muchos lo llaman, quiero hacer un repaso a quienes juntos hemos ayudado este año con nuestras artesanías. Comenzamos enero ayudando a la asociación retando al síndrome de Red, ya que una compañera del grupo, Mati Valle, puso en contacto con nosotros a Silvia, la mamá de Julia, para hablarnos y pedirnos ayuda para recaudar dinero a través de nuestras artesanías. Dimos no solo ayuda, sino también voz, explicando que es el síndrome de Red, que es una enfermedad congénita que afecta a la gran mayoría niñas y se manifiesta principalmente durante el segundo año de vida, haciendo que quien la padece pierda capacidades progresivamente. Su lema dice, Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Y eso hicieron vuestras artesanías y nuestras artesanas. Silvia Román, Michelle Lizburu, Asun Madrid, Monse Colomo, Lidia Amozos, Teresa Carvajal, Julia Marín, Isa Rejón, Vanessa Alvelo y una servidora. Nos pusimos manos a la obra y enviamos cositas artesanas para recaudar dinero en esta buena causa. En el mes de febrero quisimos ayudar al refugio de Brown Zafra, que es un refugio de animales en Badajoz y que hacen mercadillos en pueblos con lo que se dona para poder recaudar dinero para pagar los gastos del refugio. También nos pusimos con ellos manos a la obra y artesanas como Michelle Lizburu, Asun Madrid, Teresa Carvajal, Rebeca Ricote, Eldani, Cristina Giraldo, Rosario Romero, Maite Rodríguez, Ana Santos y una servidora, nos pusimos también manos a la obra para ayudarles con artesanías. En marzo propusimos un reto internacional, enviar tarjetas para Car4Kid, pero debido a la pandemia no se pudo traspasar fronteras. Esperemos que el 2021 nos ayude más y poder llegar a ellos. Durante marzo también y como reto nacional quisimos unirnos a Marcapáginas por San Jorge. viene desde el grupo Maños Scraperas y se reparten en los hospitales de Aragón. Así, artesanas de toda España enviamos Marcapáginas, entre ellas Monse Colomo, Cristina Giraldo, Michelle Lizburu, Teresa Carvajal, Asun Madrid, Carolina Uceta, Rebeca Ricote, Isa Rejón, Ana La Iglesia, María José Rubo, Maite Rodríguez, Vicky Morales, Susana Sabate, Julia Marín, Lidia Amozos, Eliana Rico, Mati Valle, Aurora Otero, Mónica Sánchez, Ana María Muña, Muña y la que habla, es decir, yo. Todas nos pusimos manos a la obra y se enviaron más de 1.100 Marcapáginas. En abril ayudamos a la asociación Moviendo el Rabito que tiene 20 perritos repartidos entre casas de acogida y residencias y se hacen cargos de todos sus gastos con el apoyo de madrinas y el equipo Timing para recaudar fondos venden calendarios y cosas artesanales. También nos unimos a ayudarles y así recibieron cositas de Monse Colomo, Susan Sabate, Ana María Muña, Rosario Romero, Lidia Mozos, Patrionieva, Julia Marín y como siempre una servidora. En mayo y como algo que no teníamos previsto quisimos dar apoyo a todas esas residencias que lo estaban pasando muy mal por el COVID y nos pusimos en contacto con algunas para hacer banderines solidarios que pudieran darles ánimos. Así, artesanas de toda España enviamos a tutiendacreativa.com todos los banderines y Nicolai, el dueño de la tienda, a través de ella con la mensajería con la que trabaja recogió, separó y contabilizó cada uno de aquellos banderines. Así, artesanas como Lourdes Moreno, Molina, Susan Sabate, Julia Marín, Monse Colomo, Vicky Morales, Mila Kumari, Aide, Yolanda, Mati Valle, Rebeca Ricote y la aquí presente enviamos banderines para distintas residencias como la Residencia de Mayores el Gran Poder, la Unidad de Estancia de Una Meraquí, la Residencia a las Mimosas, Residencia Francisco de Vitoria y Residencia Monserrat Caballe. En junio ayudamos a Muevete por los que no pueden, que es una asociación dedicada a dar visibilidad a las más de 7.000 enfermedades raras o minoritarias existentes y que afectan a más de 3 millones de personas en España y recaudan fondos para la creación de nuevas ayudas a la investigación y rehabilitación de personas afectadas por estas patologías o por grandes discapacidades y recogen, entre otras cosas, entre otras actividades, perdón, artesanías para poner a la venta. Así que de nuevo, manos a la obra por parte de Asun Madrid, Olga Otero, Cristina Giraldo, Susan Sabate, Eldani, Lidia Mozos, Araceli Senís, Julia Marín, Vicky Morales y yo misma, les mandamos algunas cositas para que pudieran vender. En julio y agosto lanzamos la cuarta convocatoria para realizar Macapáginas o Tags para las asociaciones Almohada del Corazón y Estelar, superando el reto de los 2.000 Tags llegando a 3.277. Así, nuestras artesanas enviaron a Almohada del Corazón León 507 Tags, entre ellos los de Michelle Elidburo, Monse Colomo, Vicky Morales, Olga Otero, Cristina Giraldo, Pilar Guzmán y los míos. La asociación de Almohada con el Corazón realiza almohadas gratuitas con forma de corazón con unas medidas, peso y tejido exactos que ayudan a las personas operadas de cáncer de mama a pariar los dolores de la operación. Los Tags que enviamos acompañan esas almohadas y ayudamos con esta idea también a Almohada del Corazón Zaragoza enviando 583 Tags entre las artesanas nombradas a continuación que son Vicky Morales, Raquel Martínez, Asun Madrid, Araceli Ceniz, Cristina Giraldo, Susan Sabate, Maite Rodríguez, Ana María Muña, Olga Otero y yo misma. En este mismo reto se hicieron Tags para Estelar tanto para los Kids de Duelo como de Bienvenida. Esta asociación realiza Kids Solidarios a medida para los bebés que se encuentran en las UCIs por haber nacido prematuros y da un Kid de Duelo para las familias que por desgracia pierden a sus hijos. Nuestros Tags acompañan esos Kids. Así mandamos 1043 Tags de Bienvenida por parte de Isa Rejón, Susan Sabate, Araceli Ceniz, Lidia Mozos, Julia Marín, Mariluz Pérez, Ana Agustín, Vicky Morales, Monse Colomo, Arian Romeo y yo misma. Y enviamos 1144 Tags de Duelo entre los que se encuentran los de Araceli Ceniz, Mariluz Pérez, Lidia Mozos, Monse Colomo, Julia Marín, Ana Agustín, Vicky Morales y yo misma también. En septiembre ayudamos a la Asociación Sociedad Protectora de Animales de Cataluña desde la que nos escribió nuestra compañera Claire Vodgers que es voluntaria allí. Se trata de una protectora de toda clase de animales, perros, gatos, caballos, burros, cerdos, patos y venden las artesanías para pagar veterinarios, educadores, comida, medicación. Nos pusimos como en las anteriores manos a la obra y les llegaron artesanías de parte de AIDE, Arian, Faina González, Rosario Romero, Susan Sabate, Cristina Giraldo, Ana Santos y yo de nuevo. En octubre ayudamos a la Asociación Rescate Felino que ayuda a todo tipo de gatos necesitados y el dinero que recaudan lo emplean para conseguir comida, medicinas y atención veterinaria. Ellos recibieron ayuda de Rosario Romero, Monse Colomo, Susan Sabate, Lidia Mozos, Mercedes Carrión, Faina González, Isa Rejón y una servidora. En noviembre y diciembre lanzamos la quinta convocatoria para nadie solo en Navidad en la cual realizamos postales artesanales o compradas que son enviadas a distintas residencias o asociaciones y en las que enviamos 130 postales para la residencia Monserrat Caballé que fue organizada por Monse Colomo y que fueron de parte de Monse, Eloisa Muñoz, Mireia Jiménez, Cristina Giraldo, Mariluz Pérez, Rebeca Ricote, Virger, Tallón, Noelia Martínez, Goyi Yuste. La residencia Las Mimosas en las que se necesitaban 70 postales fue organizada por Arian Romeo y enviaban Arian, Susana CM, Marta Martita, Susan Sabate. La residencia de Mayores Ciudad de Berja, Habita, necesitaban 136 postales. La organizó Vicky Morales y enviaban Carol Osorio, Lorena Serrano, Sopetrana Martín, Pilar Guzmán, María José Rodríguez Rivera, Silvia Román y Vicky Morales. Con la ayuda de Jairo y Lucía a los que mandamos un beso desde aquí y a los que si se me olvida nombrar en alguna de las residencias que sepáis que siempre que ha mandado Vicky ellos han colaborado. Tienen 9 añitos así que podéis imaginar la gran labor que están haciendo ya con lo pequeños que son. El centro residencial El Gran Poder necesitaba 20 tarjetas e Isa Rejón se las envió todas como hizo Cristina Giraldo con las 21 que necesitaban en la unidad de estancia de una meraquí. La residencia de mayores por profesor Gabriel Callejón Maldonado necesitaban 50. Las organizó Pilar Guzmán y enviaron ella misma Emma NP Olga Otero Mati Valle y María Martín. Se sumaron además otras 125 para Edad Dorada Mensajeros de la Paz Ferrol Residencia Mi Casa que organizó Ana María Muña y a la que enviaron ella misma Carol Osorio Arián Romeo Susana Vázquez Carolina Uceta Lorena Maldonado Lola RM Carmen Mira Sopetrana Martín y yo misma. 48 se enviaron a la residencia Avenida San Luis que organizaba Carmen María Rivas y enviaron ella misma Vicky Morales y Tania Marino. En el centro de día Edad Dorada necesitaban 15 que envió la compañera Julia Marín y 36 fueron enviadas por Raquel Berrocal para la residencia municipal Los Santos. Otras 20 envió Monse Colomo al centro de día y de Alia 30 son las que mandaron a la residencia de mayores Noguera del Arco y que fue organizada por Pilar Guzmán y enviadas por Ana Santos a su Madrid y Silvia Sai 60 fueron organizadas por Vicky Morales para la residencia Don Bosco que fueron enviadas por Vicky Kenia Nicolás y Aide 62 fueron enviadas para la residencia Clibias de parte de María José Rodríguez Verónica Ríos Vanessa López y Kenia Nicolás organizadas por Sonia Doblás la dueña de la tienda Musol organizadas por Lidia Mozo se prepararon para la asociación estelar 285 postales en un primer envío esperando poder enviarles más cuando cumpliéramos con todas las residencias el motivo es que la asociación estelar hace para bueno o ayuda o colabora con 5 hospitales diferentes y con 200 postales que fueron con las que nos comprometimos en un momento solo cubríamos uno de esos hospitales así que necesitábamos bastantes más cuando lo comentamos en este primer grupo organizado por Lidia Mozos se terminaron enviando 285 postales pero deseábamos y esperábamos poder enviar más en este primer envío participaron Ana Santos Carmen María Rivas Cousillas Cristina Giraldo Esther Sánchez Inma Costa Lidia Mozos Lourdes Martín Lucía Guerra María Cao Monse Colomo Punita Buber Sopetrana Martín Susana Gutiérrez Vanessa Alvelo Vanessa Montila Vicky Morales y Yolanda Yolanda Alfayate La residencia San Oleguer necesitaban 25 que fueron organizadas también por Sonia Doblas la dueña de Musol y enviadas por Susan Sabate Emma NP y yo luego entenderéis porque os digo lo de que es la dueña de Musol para la residencia Gran Vía Par necesitaban 129 que organizó Arian Romeo y enviaron Teresa Carvajal Cati Duro Raquel Martínez Vicky Morales Araceli Ceniz Almu KTM y desde la iniciativa Una Navidad de Ilusión que nos donaron algunas de sus postales para que pudiéramos utilizar en nadie solo en Navidad La residencia Fortuny también organizada por Arian necesitaba 67 postales y se enviaron las recibidas desde una Navidad de Ilusión más las enviadas por Kira y Arian La residencia Francisco de Vitoria necesitaban 282 postales que fue organizada por mí y enviadas por MNP Monse Colomo Sara y Chica Susan Sabate Vanessa López Vanessa Montila Ainoa Estomba Marianela Olivares Ana Riva Pilar Nancy Seila Álvarez María Cao Pepi Primavera Marifé Lidia Mozos Almu KTM Vanessa Albelo Araceli Ceniz Isa Rejón y Yolanda Alfayate Se enviaron 50 para la residencia San Miguel Arcángel que organizaba Virge Tallón y fueron enviadas por la misma Vir además de Aurora Otero y un guisante en mi colchón que se ofreció a ayudarnos desde Instagram Se enviaron 30 a la asociación Esquinas Rojas de parte de Vanessa Mesa Raquel Sanguino y Fátima Ibáñez La asociación Esquinas Rojas recoge las postales que las enviamos y él mismo las entrega en una residencia cercana a su domicilio y 36 más fueron enviadas para el hospital Rey Juan Carlos de parte de Rosa López que se ofreció también desde Instagram y fue algo que surgió en un último momento y por último en un segundo envío a Estelar se han mandado bastantes postales entre ellas pues unas más de 1200 postales enviadas por Carol Osorio Cristina Giraldo Elena Mota Espelos Míos Eva Moreno Lenis Meza Lidia Mozos Loida Ballester Lourdes Martín María Aurelia Sierra María Cao Mariluz Pérez Mercedes Caravaca Claudia de Mundo Aparti que tiene su canal de Youtube Monse Colomo Olga Otero Raquel Berrocal Sheila Álvarez Susan Sabate Verónica López Verónica Ríos Vicky Morales junto a Jairo y Lucía y Cristina Mora Lobato que apareció en el último momento con un montonazo de postales casi 300 y como última asociación desde 2020 estamos haciendo las medallitas para Araprem que estáis viendo en este vídeo pero Artualízate no solo tiene la parte solidaria también hacemos retos actividades e intercambios por ejemplo el reto de lettering que lleva nuestra administradora Aroa Antón el reto de tarjetería que lleva la administradora Isa Rejón el reto de colorear que llevo yo misma los retos para niños que llevo también yo el reto anual que lleva Isa Rejón los intercambios de ATC que organiza Lidia Mozos las actividades de los findes que llevamos entre Aroa Isa Asun Monse y yo y a todas ellas muchas gracias y también a Rebeca Ramírez por ser parte del equipo de administradoras junto a las dos nuevas incorporaciones Ariane y Vicky que empezarán pisando fuerte desde el 2021 le doy también las gracias por sus directos a Monse Asun e Isa a esta última también por los retos extras que a veces nos hace como el de Navidad y a Asun por llevarnos el control de listas y su post diario en los ATCs hemos tenido los temas de el cáncer en honor al 4 de febrero la mujer por el 8 de marzo pintores o cuadros inventores o inventos escritores o libros en honor al 15 de abril por Leonardo da Vinci o el Titanic el 17 por Gabriel García Márquez o el 18 por Einstein temática como profesiones en honor al 12 de mayo los enfermeros y el 15 los maestros medio ambiente por el día 5 de junio también ha sido otro de los temas de ATCs en julio en julio perdón tema verano en agosto refranes en septiembre tema libre en noviembre celebraciones por el día de los santos o difuntos en octubre que se me olvidaba fue tema animales en honor al día 4 y diciembre invierno o navidad feliz estoy por todas las personas que participan cada mes y orgullosa de crear esta bonita comunidad en el messenger privado donde veo que se ayudan comparten suman se ríen se cuentan penas y bueno pues nos ayudamos unas a otras y compartimos como hace suma también todo el grupo de actualízate sorprendiendo a Isa por su cumpleaños Katy que está pasando malos momentos Maite que ojalá pronto esté recuperada y la pedazo de sorpresa por mi cumpleaños que eso es impagable y que a partir de ahí nació un grupo que se llama Happy Birthdays donde se ayudan las unas a las otras así que aparte de todo lo que me mandaron lo que más me gusta es que hayan logrado crear una pequeña comunidad donde se apoyan unas a otras y bueno pues se dan ánimos y se ríen y de todo no me olvido del resto de quien de quien comenta comparte ayuda aporta y suma en comunidad y tampoco de las tiendas que nos ofrecen sus descuentos como Prindosier con el código Tamara Creative Fábrica con el descuento del 30% para las suscripciones con el código Arte30 20.000productos.com con el código Artualizate E-5 Materializarte.com con el código Artualizarte TutiendaCreativa.com con el código Tamara Troquelando con el código Artualizate Materialescolar.es con el código Artua-5 y por último Amusol y ahora si os digo por qué os lo he nombrado durante el reto de la actividad Nadie Solo en Navidad y es que su dueña Sonia Doblás nos dio un descuento a todas las que participábamos en este reto Seguro que me olvidé de algo Seguro que algo sume mal pero es mucho lo que tengo que contar de este 2020 y a nivel personal lo dejaré para otro día Solo decir que gracias a Nicolai por darme una oportunidad a mis talleres y colecciones de papeles tanto Resurgir como Baila la Vida Mil millones de gracias por confiar en mí y gracias también a las cajitas de Elby por querer que fuera parte de su DT que aunque he tenido que dejarlo por temas de salud he hecho amigas con las que compartir Bueno ahora si me despido perdón si me olvidé de algo o alguien mando un beso especial en este recorrido a Mercedes Pérez que tuvo que dejar de administrar a Artualízate pero es importante y lo más importante que ella esté bien y a todos los que veis mi canal y aportáis a la investigación ya que se han ido donando con el dinero de la publicidad pequeñas aportaciones para la investigación del Menier en el proyecto Genio y a los miembros que gracias a ellos hemos aportado dinero también a algunas asociaciones o protectoras como Rescate Felino Estelar y Muévete por los que no pueden además de comprar cositas con ese direno en una Navidad de ilusión que lucha por la investigación del cáncer infantil y todo el resto de envíos que personalmente hago a las asociaciones mensualmente y que de otra forma no podría costear gracias siempre y mil gracias por estar nos vemos en 2021 y muy felices fiestas me ha encantado contaros todo este recorrido estar aquí con vosotros ver todo lo que hemos hecho ha sido bastante largo recopilar todo pero estoy muy agradecida porque al finalizar el año me gusta ver todo lo que hemos recorrido lo que nos queda por recorrer el 2021 empezará con fuerza ya tenemos asociaciones a las que ayudar ya tenemos iniciativas en las que vamos a colaborar ya tenemos actividades retos y cositas que van a ir sacando nuestras administradoras ya está el intercambio de ATC preparado para todo el año por si alguien quiere apuntarse aunque participéis mensualmente pues tenéis todos los temas ya en el grupo y bueno pues a lo mejor nacen cositas nuevas yo simplemente es que no me queda más que decir que me emociono que menos mal que lo he leído porque si no hubiera acabado llorando porque esto es alucinante es maravilloso la labor social que hacéis lo que ayudáis todo lo que dais a los demás ni está pagado ni se os pagará nunca más que el sentimiento que a vosotros os da y espero que sea así el ayudar compartir sumar porque no me gusta a veces las cosas feas que salen de los mundos de las redes sociales como son los haters o las personas que solo se dedican a discutir o a malmeter o a criticar entonces ver que en un grupo de 7000 personas como hay ya en Artualízate y en el canal de Youtube hay tan buen rollo tan buena gente todo el mundo dispuesto a ayudarse unos a otros que la verdad me encanta también es verdad que es gracias mucho a la labor que hacen las administradoras a la labor que hace la gente que no siendo administradora también controla y a veces pues avisa rápido en cuanto ve que alguien saca los pies del tiesto vuelvo a decir y lo repetiré una y otra vez en Artualízate queremos gente que sume y al que reste tiene la puerta abierta de salida os mando un besote enorme de verdad espero que os unáis en el 2021 a colaborar necesitan muchísima más ayuda y después de todo este 2020 tan duro que hemos pasado mucha gente se ha olvidado de aportar asociaciones a ese tipo de protectoras refugios porque ya estaban pasando suficiente mal ellos mismos pero en el 2021 que espero que todo mejore que el COVID nos pille un poco más de lejos pues espero que todo el mundo le apetezca aportar un poquito más de lo que haya aportado este año no porque nadie nos lo diga sino como meta personal aportar intentar ayudar a los demás ser feliz brillar y dejar brillar os mando un besote enorme y ya sí hasta luego hey pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés